¡Suscríbete al canal! Según estudios realizados por universidades de Estados Unidos, las personas podemos recordar a partir de los 3-4 años, recuerdos borrosos o eventos significativos. En realidad no lo sé, pero en mi caso sí tengo memoria que desde muy chiquita me gustaba proteger a los más vulnerables, sobre todo a los animales. Hola, ¿qué tal? Soy Patty Ruiz y todos mis perros deberían estar muertos. Les cuento que siempre me regañaban porque yo rescataba todo. Rescataba perros, rescataba gatos, rescataba gallinas, rescataba renacuajos, conejos. En fin, rescataba todo lo que se pudiera rescatar. Nunca me gustaron los zoológicos porque yo quería sacar a todos los animales de las jaulas. Mi papá era hijo único, sus padres lo adoraban. Mi abuelito nos contó que cuando mi papá era niño le puso cuetes entre los deditos a un gato, los encendió y lo aventó por las escaleras. El gatito explotó y se murió. Yo lloraba de impotencia y además porque en verdad me dolía. Incluso después de muchos años, mi papá se atrevió a contármelo y se reía, como si esto fuera un acto heroico. Me parece que ese fue mi primer contacto con la crueldad del ser humano. Recuerdo perfectamente a mi ruso, una perrita chiquita, cafecita, peludita, con la mezcla de todas las razas. Mi papá no la quería porque a él le gustaban los perros grandes. Así es que cuando mi papá llegaba, yo escondía a Mirrus para que no la golpeara. Mirrus vivió muchos años con nosotros, prácticamente toda mi infancia, hasta que un buen día la llevamos a la casa de la señora que hacía la limpieza, muy lejos, en un cerro. Se supone que por un tiempo, pero jamás regresamos por ella. Me parece que esa fue mi primera experiencia de cuando alguien abandonó a un perro. Yo abandoné a Mirrus, pero yo no lo sabía. Cuando tenía como 10, 11 años, me acuerdo muy bien de Blackie, un perro hermoso, grandote, negro con blanco. Un día, mi papá estaba acostado y Blackie se subió a la cama. Mi papá lo bajó a golpes y a patadas. Blackie lloró mucho, aún recuerdo ese llanto. Blackie se salió de la recámara y también se salió de la casa. Mi mamá y yo salimos a buscarlo e incluso pensamos que se lo había llevado a la perrera. Fue la primera vez que yo estuve en un antirrábico. Yo no sabía en ese momento que muchos años después yo sería la persona que cerró el primer antirrábico en México. Buscaba por todos lados, pero Blackie no estaba. Yo veía las caritas de todos los perritos en las jaulas pidiéndome ayuda, pero no pude ayudarlos. Blackie nunca regresó. Nunca lo volví a ver. Y bueno, ya volviendo a este tiempo, siempre me preguntan cómo nació Milagros Caninos. Y yo les cuento que Milagros Caninos nació a raíz de un hecho desafortunado, la muerte de mi perro salchicha Clavo. Él murió ahogado en mi casa y yo siempre me quedé con ese sentimiento de culpa porque muy seguramente Clavo me estaba pidiendo ayuda y yo no pude ayudarlo porque estaba dormida. Mi hijo Mike entró a la casa y me dio la noticia. Me acuerdo que grité, lloré y corrí hacia afuera. Lo abracé y le pedía perdón. No paraba de gritar. Solo sé que estuve varios días en cama. Lloré todo lo que pude. Y aún lo sigo haciendo. La frase, no llores, es solo un perro, retumbaba en mi cabeza cada vez que me la decían. Y me la decían muy seguido, incluso mi propia familia. Y yo decía, ¿por qué no llorar? Clavo se merece todas las lágrimas del mundo. Además, no podía hacer otra cosa. No podía devolverle la vida. Una semana después de la muerte de Clavo, puse una esquela en el periódico. Yo quería que todos vieran lo hermoso que era. Quería hacerle un homenaje a su vida. En el periódico no me permitían poner la esquela porque nunca nadie había publicado la muerte de un perro. Así es de que lloré, grité y me tiré al suelo en las oficinas del periódico Reforma. Y accedieron a hacer la publicación. En esa esquela yo puse mi correo electrónico porque necesitaba hablar con personas que hubieran pasado lo mismo que yo. La pérdida de un ser tan querido. Y mi sorpresa fue enorme porque recibí más de 800 correos donde la gente me contaba sus historias. En fin, yo tenía una propiedad muy grande y muy bonita y decidí que ese lugar tan hermoso tendría un fin aún más hermoso. Ser el hogar de cientos de perritos en situaciones extremas. Perros con cáncer, sin patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, violados, drogados, macheteados, mutilados, sin ojos, etc. Todo de lo que es capaz el ser humano. Ellos tendrían ese hogar que debieron haber tenido siempre y yo se los daría. Y se los daría en nombre de clavo. Y se preguntan, ¿por qué solo rescato a este tipo de perros? Bueno, pues, porque son perros que pasan inadvertidos ante los ojos de todos. Nadie los voltea a ver y si lo hacen es para golpearlos, para maltratarlos. Son perros que tienen hambre, son perros que tienen frío, son perros que tienen sed. Están sufriendo y milagros caninos. Es la última oportunidad o quizá la única en su vida de que sepan lo que es el amor. Se oye cursi, pero así es como trabajamos. Para muchos seres humanos, el quedar postrado en una silla de ruedas es un impedimento, una frustración. Y en verdad que yo lo entiendo, pero para un perro paralítico, una silla de ruedas son las alas para volar, son su instrumento de vida. He tenido casos realmente terroríficos y otros que me han llevado a lugares insospechados, como Nougat, una chihuahuita de menos de dos kilos, a quien quemaron viva. Sobrevivió. Berenjeno. A él lo golpearon hasta que le rompieron la columna en dos. Quedó paralítico. Ahora es el más veloz con su sillita de ruedas. Chocolata. Una labradora hermosa a quien amarraron a la defensa de una camioneta durante varias calles y perdió las dos patitas delanteras. Fresa. Cuyo único delito fue tener hambre y pararse afuera de una carniceria en un mercado. En lugar de darle comida, le cortaron la cara con un machete. Y con ella se realizó la primer cirugía plástica reconstructiva con éxito en un perro, en el mundo. Se le hizo toda una reconstrucción y, en fin, su historia se hizo viral y se tradujo a 14 idiomas. Y la historia más famosa, aunque no la más impactante, Pai de Limón. Pai de Limón tuvo la malísima suerte de cruzarse en el camino de un grupo de delincuencia organizada, uno de los más famosos de México. Con él practicaron cortándole uno a uno los deditos, como cuando se los cortan a los seres humanos que son secuestrados. Esto no fue hecho ni por un sicario ni por alguien que iba pasando por ahí, sino por un médico profesional, porque los cortes estaban muy bien hechos. Lo rescatamos en Fresnillo, Zacatecas, gracias al aviso de uno de los miembros del cártel, quien, curiosamente, amaba a los perros. Lo tuvimos escondido casi un año por miedo, por temor a represalias, hasta que un día yo dije, ya estuvo bien, Pai de Limón se merece una vida mejor. Así es de que empezamos a buscar en México formas de mejorar su vida, pero no encontramos. Al paso del tiempo le hicieron unas prótesis en Estados Unidos para que pudiera ser un perro normal que corriera y jugara como todos los demás. Pai de Limón se volvió famoso, no porque le hayan cortado las patas, porque de esos tenemos muchos, sino, ¿quién le cortó las patas? Fueron los Zetas. Su historia se hizo viral y fue traducida a 17 idiomas. Recorrió el mundo. Hemos estado en varios países relatando lo que le sucedió, lo que ha movido muchos corazones y lo que lo llevó a ser nombrando el segundo perro biónico más famoso del mundo en 2012. Pai de Limón tiene en la actualidad más de 13 años y sigue viviendo con nosotros en Milagros Caninos. ¿Cómo olvidar cuando invitaron a Pai a un programa en Miami? Llegamos al aeropuerto, había mucha gente y querían tomarse fotos con Pai y acariciarlo y todo y en eso que llega una limusina y yo me puse nerviosa y dije, yo aquí a ver de dónde saco un cuaderno, pero yo pido un autógrafo, no me importa quién venga en la limusina, yo pido un autógrafo y llega un señor y me dice, ¿usted viene con Pai de Limón? Sí, pues ya llegamos por ustedes, les juro que es primera vez que yo me subí a una limusina. Después, pues nos llevaron a un hotel, nos dieron una suite de dos recámaras, una era para Pai de Limón y obviamente pues también lo llevamos a que conociera el mar y lo metí al agua. Imagínense a qué olían sus prótesis y sus patitas cuando se secaron. Bueno, y otra anécdota, cómo olvidar en otro programa en Chicago a Oprah Winfrey tirada en el suelo llorando con Pai y pidiéndole perdón. En verdad que hemos vivido experiencias increíbles. Bueno, la gente siempre me preguntan por qué todos mis perros tienen nombre de algo que se come. La respuesta es muy sencilla. Después de vivir y haber sobrevivido a todo, son un alimento para el alma. Así que en Milagros Caninos tengo a todas las frutas, todas las verduras, todos los postres, todos los antojitos mexicanos, en fin, tengo a todo el mercado. De repente empezaron a llegar todos los premios y esto no se los digo con el afán de presumir ni vanidad ni nada, sino para que vean hasta dónde me han llevado los perros. Recibí el Premio Nacional de la Mujer, Mujer del Año, estar entre las 100 mujeres líderes de México, etcétera. Sin saberlo, fundé Milagros Caninos para ser reconocido mundialmente, lo que me ha llevado a recibir todos esos premios. pero la verdad hay uno, un premio graciosísimo de entre todos que quiero compartir con ustedes. Un día me llamaron de Samsung para decirme que alguien me había nominado como mexicana ejemplar. El concurso ya había empezado, había muchísimos nominados y me dijeron que por qué no lo publicaba en las redes, pues para que votaran por mí, lo publiqué en la página de Milagros Caninos y en verdad después me daba mucha pena porque había una diferencia abismal entre el primer lugar y los demás. El primer lugar era yo, la gente estaba votando por mí, bueno, no por mí, por los perros y cuál creen que era el premio. Eso es lo gracioso porque yo, sin ser atleta y sin ser deportista, corrí con la Antorcha Olímpica en Londres 2012 representando no solo a los perros de México sino a todos los perros del mundo. Imagínense estar con Lewis Hamilton el corredor de coches o con Venus Williams la tenista y yo también ahí muy parada con mi antorcha. Son muchas veces la verdad me he preguntado cómo es posible que también me haya nombrado la mujer más influyente entre las niñas de México cuando por dentro me estoy desmoronando y han sido precisamente ellos los perros los que me han sacado de épocas de depresión muy fuertes. La inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que he tenido que hacer ha sido enorme al punto de renunciar a cierto estatus financiero, social y personal por ayudar. Yo he dejado de vivir mi vida para vivir la de ellos. He trabajado con perros en las cárceles con mi programa Ladrando con Esperanza. He cerrado antirrábicos, puse el décimo monumento al perro callejero en la Ciudad de México. Tengo un programa de perros donadores de sangre y otro de terapia asistida con perros especialmente para personas con Alzheimer como mi mamá. En Milagros Caninos también hemos vivido tragedias como septiembre del 2021 cuando se cayó el cerro de atrás y cayó sobre el área de dormitorios de los perritos de la tercera edad. Fue algo terrible. Hubo muchos perritos muertos. En fin, actualmente yo vivo con mi perrito ciego Repollito a quien saqué de un antirrábico justo un día antes de que lo mataran y en verdad las vueltas que da la vida ahora Repollito es mi compañero de vida, mi compañero de sueños, mi compañero de aventuras y también mi compañero de cama. Bueno, pues podría pasarme horas hablando de esto pero no es la idea. Quiero dejar en ustedes este testimonio de todo lo que es capaz un ser humano tanto para ayudar como para maltratar un animal porque yo vivo la crueldad del ser humano a diario pero también vivo la bondad del ser humano los polos opuestos porque Milagros Caninos sobrevive a base de donativos y si la gente no nos ayudara nosotros no podríamos ayudar a los perros. Todo lo que les estoy platicando es un poquito de lo mucho que yo he recibido de ellos. cómo es que mi pasión y mi amor por los perros me abrieron caminos que jamás hubiera pensado y también vivir experiencias súper gratificantes como al inicio de 2023 cuando me avisaron que Pai de Limón sí, otra vez Pai de Limón estaba nominado como el mejor perro de América. Fue muy estresante porque todo era por votaciones y Pai de Limón era el único perro mexicano en el concurso. La moraleja en esta historia es que todos podemos decir sí a la vida a pesar de todo y podemos tomar como ejemplo a Pai de Limón que de ser un perro torturado por los setas a ser nombrado el mejor perro de América y hoy yo no vine sola porque con los perros nunca estoy sola. Ven chiquitín, ven Pai. Es el único perro que le han permitido entrar al Senado al Senado de la República ha estado con los diputados gracias a él se han podido crear leyes de bienestar animal y aquí está Pai de Limón para decirnos que le echen ganas a todo porque la historia de Pai de Limón parecería trágica parecería todo lo que sea y tal vez así fue en un principio pero lleva ya muchos años teniendo la vida que cualquier mexicano y cualquier persona de todo el mundo quisiera tener esas prótesis son las alas para volar para Pai de Limón esas prótesis son su instrumento de vida aquí está Pai de Limón siendo un ejemplo para todos ustedes él ha dado mucho no sólo a los perros de milagros caninos sino a los en todo el mundo a todos los perros del mundo aquí está hoy no lo presento como el perro torturado por los setas aquí está Pai de Limón el mejor perro de América ¿verdad chiquito? gracias Gracias.